El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó un estudio en el que se dio a conocer que más de 4.000 mujeres han perdido la vida de forma violenta, situación que según Edgardo Barahona, quien es portavoz de la Secretaría de Seguridad, se debe a vinculaciones amorosas con miembros de maras y pandillas y otros delitos comunes. Los factores que motivan a que las mujeres pierdan la vida de forma violenta en Honduras va mucho orientado a la vinculación que ellas tienen, ya sea de forma sentimental u otro tipo de vinculación con integrantes de estructuras criminales como maras y pandillas, las que las utilizan no solamente para una relación sentimental, sino también para otro tipo de actividades ilícitas como la distribución de droga en menor escala, narcomenudeo o los delitos de extorsión. Nassi Castro, quien es coordinadora de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, afirma que sí hay supuestas vinculaciones con delincuentes, pero que este no es el único factor. Este argumento tan simplista viene a reducir la cuestión de investigación, los casos quedan completamente ignorados, entonces tenemos ese prejuicio dentro de la sociedad hondureña que es extremadamente machista, entonces disculpamos, entre comillas, estos asesinatos. Ante esta problemática, como notifides, consultamos a varias féminas de la ciudad si se sentían seguras en las calles. Estas son sus reacciones. Pues no muy seguras, porque por la violencia, todo lo que sucede, cuántas mujeres mueren secuestradas, otras mueren por robo y todo. Porque hay demasiada violencia y delincuencia en las calles, yo me siento segura, cuando miro a un policía militar me siento un poco más segura, pero si no miro a nadie en la calle, reguardeciendo las calles, no me siento segura. Autoridades del Comisionado de los Derechos Humanos asegura que en Honduras, para el año 2021, 314 mujeres han muerto de manera violenta, lo que significa que en promedio una mujer muere de esta manera cada 23 horas en el territorio nacional. Y desde Suyapa Medios y Notifides, les invitamos a que erradiquemos juntos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Fernando Colindres.